bueno pues continuamos desde la plaza de españa de campillos con esta ruta con honda pcx nos reciben con campana que bonita esta zona de campillo haciendo también un poquito de turismo con la honda pcx como estáis viendo continuamos esta ruta como decíamos en 125 motos 125 en esta honda pcx discurriendo por las calles de la localidad de campillos en la provincia de málaga en la zona norte donde ya hemos realizado pues un buen tramo ya de esta ruta vamos a salir en breve por cierre de guas dirección campi dirección hacia la provincia de sevilla que es lo siguiente que vamos a pasar por el recorrido y la verdad está siendo una ruta muy amena muy divertida y que a partir de ahora es cuando se va a poner más divertida porque vamos a pasar por carreteras más entretenidas llegamos a este semáforo que se encuentra justamente aquí en el municipio es un semáforo que te acerca a lo que sería ya la carretera de sierra llevo a avenida sierra llevo a mostrar vamos viendo aquí en el gps nos quedan 9 minutos para llegar al el siguiente de los recorridos estamos viendo el semáforo en rojo y ahora se pondrá en verde esto es el sistema de start stop y que nos dejará seguir con las rutas bueno pues vámonos pues ya si salimos de campillo y buscamos ya la rueda de andalucía y el primer destino sierra llevo a 9 kilómetros por esta carretera nacional esto ya se tiene algo más de curva y es algo más entretenida para el viaje bueno la verdad es que rodando este tipo de velocidades 80 90 la verdad es que la moto responde de manera espectacular lo estamos viendo ahora mismo y la moto no está teniendo ningún tipo de problemas en este aspecto también hay que decir que la moto a esta velocidad después se defiende muy bien solo hay que tener también una moto de scooter en este caso simplemente tienes que acelerar y te olvidas de llevar el tema de las marchas y tal el variador te lo hace todo el variador es un cambio automático que sinceramente hace todo lo que te tiene que hacer o evita que tengas que estar cambiando tiene sus ventajas y sus diferentes ventajas evidentemente también te limita mucho la moto que no vaya a muchas altas velocidades pero bueno respetando la velocidad de la vía puedes ir a cualquier lado estamos viendo este campo completamente lleno de olivos por un lado y de molino de viento por otro por lo tanto muy entretenido muy entretenido estamos en la primera hora de recorrido estamos saliendo de la provincia de Málaga vamos a recorrer ahora Sevilla y la avenida y un tramo también de la provincia de Córdoba un buen trecho qué bonita esta carretera está muy bien el asfalto que circula de maravilla y la cucha que estamos viendo en este día que aunque salimos de Alaurín el Grande con el sol salido por aquí sí que está algo más nublado estamos viendo ahí los molinos de viento estos que te dicen que una vez pases por esta zona lo que te vas a encontrar es Sierra y Teyeguas de hecho este punto final al término municipal de Campillos continuamos dirección Sierra y Teyeguas y Teyeguas la roda sierra de Teyeguas es lo que vamos a ver ahora en un instante porque vamos a llegar a ese punto en el cual vamos a aportarnos al municipio de Espera Yeguas a la derecha que nos va a hacer bueno pues para la derecha sería la entrada a Sierra de Lleguas pero nosotros en nuestra ruta vamos a continuar buscando la roda de Andalucía vamos a ver el municipio desde a la derecha ahí lo estamos viendo la localidad de Sierra de Lleguas bonitos municipios de la provincia de Malga esta es la segunda de las entradas al municipio de Sierra de Lleguas nosotros continuamos con la ruta y buscamos el siguiente de los tramos en el recorrido buscando la roda de Andalucía la verdad que lo bueno que tiene pasar por este tipo de carreteras es que vamos totalmente solos la verdad que es muy bien por ese aspecto la moto va por aquí como la seda vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos viendo que hay alguna realenga para el paso del ganado de hecho esto es una vereda la que conduce la que conduce a Campillos con Estepa vamos a ver pues llegamos a Nava Hermosa que es una pedonía perteneciente a Sierra de Lleguas aún en el término municipal término provincial en este caso de Málaga Nava Hermosa tiene una torre del campanero como la de mi pueblo que es azul que es azul que bien se está comportando la Honda P6 y aquí está ya buscando la roda de Andalucía está entrando a la provincia de Sevilla quitarnos el coche este que si no va muy lento y aquí está los molinos que están justamente a nuestra izquierda pues la verdad uno se está moviendo está moviendo una de las sucursales de fama de esa y aquí está Un viaje muy ameno, muy entretenido la verdad Con rutas muy rápidas Y que ya no hay por aquí, espectacular Cuando ya nos acercamos literalmente a la provincia de Sevilla Y directamente al municipio de La Roda, Andalucía Estamos a prácticamente nada, a pocos minutos Y directamente al municipio de La Roda, Andalucía Pues pasamos ahora por otra de las vías ferreas que unen Málaga capital con Sevilla Porque ya prácticamente estamos llegando al límite de la provincia de Málaga con Sevilla Y bueno el olor de al pechín o olivares en estos mares de olivos Que ahí en la zona ya se va notando Y vemos la 92 La autovía que discurre por el corazón de Andalucía Que une Sevilla con Málaga en este paso Pues lo tenemos ya prácticamente de frente Pues buscamos en La Roda, Andalucía El siguiente de los destinos Tenemos un burberquín aquí Bueno Pues ya se ha acabado aquí el panorama de carreteras buenas Y ahora sí que vamos a entrar en una carretera más modesta Vamos a ver ¿Qué tal está? Esta zona sí que no hemos pasado nunca en la vida Discurrimos por la Roda, Andalucía Y ahora sí que vamos a entrar en la carretera